Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en la edición de Rosario Informa con mi compañera Evelyn Gauna y quien les habla, Mirna Antuña. Hola Mirna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y a todos los televidentes. Primero quiero informarles que estamos con 19 grados y hay un 100% de humedad, así que ya mismo vamos con la placa de pronóstico extendido. Para el día miércoles vamos a tener unas leves lloviznas, 15 grados de máxima y 7 grados de mínima. Para el día jueves, componiéndose un poco más, con algunas nubes, 16 grados de máxima y 13 de mínima. En cuanto al viernes, llegando al fin de semana, 19 grados de máxima y 5 de mínima. Bien, ahora sí vamos con los títulos. Lo primero de lo nacional, ¿no Mirna? Sí. La provincia de Mendoza se estaba recuperando de una tragedia en febrero con 19 muertos y hace poco, esta es la segunda tragedia de accidente vial que ocurre en la provincia en meses. Así es, volcó un micro que llevaba a estudiantes de danza de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir con las imágenes. Lamentablemente, hasta el momento hay 16 muertos y más de 30 heridos. Estas son las primeras imágenes. Este es el vehículo que transportaba a una escuela de danza, reiteramos, de Buenos Aires. El dato más conmovedor es que había chicos de entre 5 y 15 años que habían viajado para participar en una competencia de baile en San Rafael. El micro volcó por razones que todavía se desconocen, pero sin embargo ya hay varias hipótesis. Se habla de un exceso de velocidad por parte del chofer del micro y también del intento de superar a dos camiones y desbarancarse en el acto. Otro hecho lamentable ha sufrido la legisladora del Frente para la Victoria, Josefina González, quien tuvo un choque de frente contra una camioneta en la que también había fallecido uno de sus acompañantes. Vamos a ver las imágenes desde el hospital ECA. Otro hecho en la ciudad de Rosario es que los estudiantes universitarios no comenzarán en segundo cuatrimestre, ya que los docentes no tienen acuerdo salarial con el gobierno. Desde el móvil tenemos a Ricardo. Los compañeros estamos muy desilusionados con nuestros salarios. Si hoy vemos la cifra del INDEC donde dice que el salario, el límite de la pobreza está en 14.600 pesos, nuestro salario está por debajo de ese valor. El salario de un auxiliar de primera dedicación exclusiva es inferior a ese valor. En Rosario el resultado fue contundente. ¿Tienen ustedes registro de lo que está pasando en el resto del país? Sí, tenemos registros de Río Cuarto, Formosa, Mar del Plata, General Sarmiento. En la mayoría de las universidades, por el 60, 70, 82% también en algunas de ellas de los votantes, el resultado es el no inicio del segundo cuatrimestre. Nosotros creemos que tenemos que plantear una suspensión total de actividades en un momento determinado. Y eso significa que no vamos a hacer nada en la universidad, nada más que discutir qué universidad queremos, plantearnos con los estudiantes, con los docentes, a defender esta universidad y a decirle al gobierno que no nos la va a quitar, que no va a derrotar a la universidad que hemos forjado durante 100 años. ¿Qué va a pasar con las mesas de julio? ¿Se sabe? Hasta las vacaciones de invierno se toma todo. No hay nada que esté suspendido, digamos. Todas las mesas de examen que están previstas, hasta el 9 de julio que entramos en receso, se van a tomar todas. Y no hemos votado no tomar mesas, pero sí suspensión total de actividades a partir de una fecha determinada. Bueno, a partir de esa fecha, ¿también incluye a las escuelas secundarias que dependen de las facultades? Sí, por supuesto. Volvemos con una noticia deportiva del ámbito local también, es que el nudo técnico de Newells asumirá el 17 de junio. ¿De quién estamos hablando? El Chocho Leop, ex técnico de Rafaela. Y bueno, va a estar entre uno o dos años, se están ultimando los últimos detalles, en los que se verá cuánto tiempo estará para el equipo rojo y negro. Seguimos con más información en Rosario Informa después de la pausa. Trabajadores de PepsiCo tomaron las fábricas de la localidad de Vicente López. La empresa había decidido cerrar la planta productora de SNAC y despedir a 600 trabajadores, que al enterarse de la noticia tomaron la fábrica y realizaron una marcha el día lunes, que fue vigilada por operativos de Gendarmería y de la Policía Bonharense. Madre denuncia a su hijo a la policía por haberle disparado a un comerciante. Una mujer de 43 años se presentó en la mañana del día de ayer en la seccional 30 de la unidad regional 2 de la policía, en donde denunció a su hijo, de 17 años, de haber sido el autor del disparo que hirió de forma grave a un comerciante de una verbería ubicada en la Rechea 2400 durante un robo. El hombre fue derivado al Hospital Eva Perón de Granadero, Baigoria, y luego trasladado al Hospital Italiano, donde está en estado reservado. Ciudad Futura propone una lista para diputados solo de mujeres. Sería la primera vez que el Partido Rosarino se presenta a elecciones nacionales y lo hace de una manera distinta. Por primera vez en la historia argentina hay una lista de diputados íntegramente femenina, encabezada por la concejala Karen Temp. Naufragó un barco que llevaba a 170 turistas en un río de Colombia. La embarcación llevaba cerca de 170 pasajeros y naufragó en una represa de Antioquia. Muchos de los pasajeros no llevaban chalecos salvavidas. Hola, buenas noches. Le damos la bienvenida a una nueva edición de ICEN Noticias. Muy buenas noches. Como lo anticipamos en los títulos, naufragó una embarcación en Colombia. El pasado domingo, una embarcación que llevaba a 170 pasajeros, en su mayoría turistas, se hundió en la represa de Guatapé, ubicada en el noroeste de Colombia. La mayoría de los pasajeros no llevaba chalecos salvavidas y el incidente terminó con un saldo de 6 muertos, 16 desaparecidos y 21 heridos. En otras noticias, se decretaron dos días de duelo nacional por la tragedia en Mendoza. Un contingente de alumnos de una escuela de danza de Buenos Aires había viajado a Mendoza para participar de un certamen. El día domingo, cuando estaban volviendo de la excursión en Las Leñas, el micro en el que viajaban volcó, dejando 15 muertos, 21 heridos, de los cuales 8 siguen internados con gravedad. El accidente ocurrió en la ruta 144 a 30 kilómetros de San Pedro. Por lo que la jornada de hoy y el día de mañana, las banderas de las instituciones públicas quedarán a media gasta a modo de duelo por la tragedia. Vamos a un corte y volvemos con más noticias. Así está el corralón de la ciudad de Rosario, con un total de 70 vehículos remitidos este fin de semana por diferentes faltas. Bueno, 40 son los casos de alcoholemia y 2 por narcolemia. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva edición de ICET Noticias. Buenas tardes Germán. Buenas tardes Gastón, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Tenemos una temperatura agradable en la ciudad de Rosario, llega a los 15 grados. La humedad alcanza el 62% y parece ser que vamos a tener una jornada bastante cálida y agradable durante todo el resto del día. Así parece Germán. Bien, vamos con más títulos. Accidente trágico en la autopista Córdoba-Rosario, en donde fallecieron dos mujeres calcinadas. Hayan asesinada a una joven que estaba desaparecida en Tigre. Megaoperativo en la Villa 1-11-14. Alrededor de 12 narcos detenidos. Tensión entre China y Estados Unidos por despliegues de bloques de guerra. Alemania se consagró campeón de la Copa Confederaciones tras vencer a Chile. Y así es, tenemos que hablar de un caso que otra vez nuevamente se repite en el país. Finalmente encontraron muerta a la joven desaparecida. Se trata de Georgina Díaz, esta joven de 23 años, que desapareció hace 13 días junto a su hijo. Aún no se sabe nada del pequeño o del bebé, pero tenemos que otra vez repetir la misma historia de siempre, una joven asesinada nuevamente. Y en el ámbito nacional, hay que decir que distintas fuerzas de seguridad realizaron varios allanamientos en el interior de la Villa 1-11-14. Se secuestraron gran cantidad de drogas, armas de fuego y explosivos. Hay al menos 12 detenidos pertenecientes a una banda narco, cuyo líder de nacionalidad peruana está preso y lidera el grupo desde la cárcel. En ámbitos internacionales, crece la tensión entre China y Estados Unidos por un buque de guerra aparecido en las costas de Xi'a, en el sur de China. El país asiático confirmó el envío de buques de guerra militares y aviones por este motivo. Y en el ámbito deportivo, lo decíamos en los títulos, el conjunto alemán venció 1-0 a Chile con gol de videocampista Lars Stind. Y así consiguió su primer título en la Copa Confederaciones con un equipo alternativo. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida volvemos con más noticias.